Música Del exterior vienen, nos visitan 30 estudiantes. Esto ha sido una labor que hemos venido propiciando en alianzas con entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos, pero también con la posibilidad de las labores de reciprocidad que hemos construido y hermanamiento con los países en Latinoamérica y con las instituciones públicas. La verdad me gustó mucho la universidad, la experiencia en la profesión docente realmente me ha dado otra perspectiva para aplicar la parte musical muy interesante de los profesores de la sede del Nogat. Yo soy de música, vine a aprender música y me voy impregnado de esa música y me la llevo muy adentro. Yo bueno desde Argentina venía como buscando una orientación para trabajar con organizaciones sociales, movimientos sociales, justamente por eso me interesó mucho la carrera de educación comunitaria. Creo que las mejores experiencias que tuve acá fueron con las personas, fueron todos muy amables, los profesores, los alumnos, las personas que conocí acá en la UPN. Pues me gustó, me gustó bastante, hay muy buenos profesores, debo reconocerlo, programas que son muy, muy completos.